No se ni bien que tipo de animal albergará tu cuerpo esta noche Tal vez tengas un león, tal vez una paloma, tal vez un simple ratón Y viendo esa luna que hay en el cielo me atreve a pensar que lo que tu tienes dentro Es un lobo Queridos amigos, lobos y lojas, todo el mundo aullar Oh, 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 oh Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha herido de ti En mi Ah, ah, se ha prendido espirando Y el lobo es carbollando Y es mordido Por el mar lo decía La luna llena sobre París Ha transformado en nombre a Denise Cuenta por los bares del bulevar La luna llena sobre París Se ha alojado en un sufrión A través de la luna y sobre París A través de los bares del bulevar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!